Buen día Buen día Bueno, Toro, ¿cómo ha sido esta semana? Si bien se agarran el lunes todavía tenés un par de días para trabajar después de la primera victoria y, bueno ¿qué se puede hacer de equipo? No, primero los triunfos te hacen trabajar no mucho mejor, sino que te dan tranquilidad en la semana y nosotros tuvimos un viaje muy largo no vimos bien que hayamos jugado que vamos a jugar el día lunes y después también por la cantidad de jugadores que no están pasando por un buen momento ¿está bien? Sí No está pasando por algún momento bueno digamos, por lesiones por ejemplo hoy hice el fútbol y no pude contar con Nacho ni con Cáceres y viste ya me empieza a preocupar dentro de todo tenemos tres días como dijimos ayer jugamos contra un equipo muy fuerte muy fuerte muy fuerte en lo físico con los dos delanteros que juegan realmente muy bien de espalda y bueno Vélez siempre Vélez nosotros creo que hemos mejorado bastante en la parte defensiva aunque no ese partido lo hice así porque necesitaba un resultado positivo sino los que me conocen a mí yo nunca puedo así con ese sistema y del sistema muchachos acá el que gana es el mejor y el que pierde por más sistema que tenga no sirve así que Juve va a seguir jugando como como jugó algunos partidos en el caso de Belgrano no así con independiente que me he equivocado y después con un rival duro como va a ser el Sarge que tiene un medio campo muy bueno Rolón Somoza Romero Cabral y atrás han compensado muy bien con los dos centrales que son más guay en la línea de cuatro tres o menos y nosotros ver cómo podemos empezar a diagramar nuestro sistema en el sentido de que para jugar siempre así aunque si están algunos jugadores lesionados igual lo voy a lo voy a respetar porque yo creo que solamente así se forma un buen equipo a pesar de la derrota bueno traen enseñanza y yo creo que todavía no puedo dar el equipo mañana voy a hacer de nuevo jugo un poquito para ver cómo están los lesionados y después ver lo mejor cuando cuando hablaste del sistema dijiste independiente me equivoqué hay que pensar que difícilmente vuelvas a jugar con tres delanteros y nosotros dimos dimos muchísima ventaja a un equipo que jugó de contragolpes y sabíamos lo que podíamos pasar porque para mí lo tuve en mi mente pero para mí era más fácil jugar un o tres volantes con tensión pero como también vi la otra posibilidad de lastimar también no olvidemos que nosotros empatamos dos a dos y después tuvimos margen también para jugar pero bueno después la expulsión se nos complicó pero bueno tengo que hablar de Vélez que es el rival bien entonado con dos triunfos nosotros el primer partido lo jugamos mal y el segundo creo que nos ponemos bastante en la parte defensiva y después no no va yo me alcanzaría de ver en mi casa el gol de de Newell que hizo porque no es que fue el contragolpes salió jugada del área grande pase largo de Villarba después agarra Figueroa el coco picó bien en la diagonal más y que siempre le pega de primera con derecha la arrastró y la llevó para la izquierda fue un golazo impresionante no estuvo en la fecha ese no el gol es el mejor malito no estuvo en la fecha pero bueno hay que lidiar con eso también porque vamos a tener que hacer buenos goles y después yo creo que el día lunes el público que vaya a la cancha se va a ir satisfecho a su casa en el sentido que los dos van a proponer un buen fulgo y también tienen grandes jugadores los dos equipos ellos vienen no creo que vengan en formación y nosotros viendo lo mejor que podemos parar adentro de la cancha ¿qué tan preocupante lo dijo tiene gripe me parece pero bueno la gripe que si sigue unos días así se complica después tengo a Cáceres tengo a Teve también a Masi que hoy se recuperó un poco más y Mateo la otra semana ya va a ser un poquito mucho más y viene tenemos la suerte de que viene Hernán también que ya cumple la fecha y estaba un poco molesto de Orsán con el aductor pero hoy trabajó bastante bien ¿cómo evaluás todo el hecho de que en los dos partidos con Independiente y con Aldo Civil por ahí el equipo no arrancó de la manera que querías pero en el segundo tiempo pudo revertir esa imagen? nosotros con Independiente nos equivocamos porque dejamos pensar mucho a los volantes de Independiente y entonces la metían por cualquier lado por arriba o por los costados pero valoro valoro el empuje que dio el equipo de 2 a 0 2 a 2 fue importante y en Mar del Plata no es que jugamos a contragolpe porque si vos ves la formación jugamos con con Escoco Figueroa y Masi lo que pasa que después del gol se nos facilitó a nosotros porque ellos se abrieron un poquito más así y todo no lo dejaron pasar ni una vez al ataque a Castro y ninguna vez al ataque a Cáceres eso estaba planificado por Aldo Civi nosotros rompimos muchísimas líneas y cuando empezamos a tocar a Newell tiene jugadores de buen pie eso es lo que yo le vuelvo a repetir a ellos desde cada instante cada entrenamiento desde hoy también hicieron cada jugada impresionante entonces tenemos que andar por el buen camino yo creo que si es prematuro todavía analizar a este Newell yo creo que sí porque cuando yo juegue con todos los jugadores que yo pienso tener en el once inicial no sé si me falta poco o me falta mucho pero creo que va a ser un buen equipo ¿todo no sos optimista en tener la mayoría de los jugadores que recién hablabas con algún tipo de lesión mínima obviamente no, no, yo confío plenamente en los médicos y me han respondido muy bien siempre y me han dicho que voy a tener muchas posibilidades de contar con ellos y mañana voy a conocer un poco más de fútbol a ver cómo se sienten yendo a la casa y cuando vengan mañana al entrenamiento pero vamos a hablar no voy a arriesgarlo si no están en condiciones de jugar porque aunque el torneo es largo después de volver a otra lesión se hace difícil lo charlábamos después del partido daba la impresión que en 22 civil más allá de la forma la necesidad de ganar y dejar atrás el resultado para el independiente yo en el entretiempo le dije que cometía un error o que hacía el gol y ganaba y bueno no me equivoqué después del gol nosotros tuvimos algunas situaciones netas pero me gustó cómo se paró cómo defendió lo gritamos mucho en el vestuario porque era era un un inicio así para empezar a ganar y sabemos que y ahora nos toca un equipo muy fuerte y después si nosotros podemos vencer a Vélez nos toca otro de local y después bueno hasta abrir no vamos a Buenos Aires siempre por el interior ¿para qué fecha podrás contar con Tevez y con Ponce? no no yo me la voy a jugar y los médicos no me han dicho todavía nada pero yo creo que a Tevez si no va al titular va a ir a ver seguro por lo que vi hoy por lo que vi hoy y después lo demás Dios quiera que se recupere todo ¿y con respecto a la formación se va a parecer más en lo nominal con la defensa más que nada en el NIA 4 va a ser más parecido a lo que pusiste contra el Rojo que con lo que empezó en Mar del Plata? no no vamos no vamos a tener tanta marca no vamos a tener tanta marca pero vamos a tener un poco más de creación ¿sí? la última quizás el partido con Andorsini se vio que el rival propuso algo muy sucio a la hora de pelota a pelota medio campo yo vos sabés que el primer tiempo fue una cosa de loco la cantidad de pierna que había de volante y encima la arena encima la arena porque le pegaban en serio porque le pegaban a la pelota y no salía fuerte la pelota se quedaba no sé lo que pasó con esa cancha bueno justamente entre el estado del campo del juego que era bastante complicado y lo sucio que proponía el rival nosotros teníamos a algunos nenes que caen bastante que juegan bien nosotros cuando hay que meter metemos y cuando hay que jugar bien se juega bien eso es lo que tienen que promover siempre el nivel justamente la pregunta va a dirigir a eso acá creíste el Nicolosio contra Vélez va a poder ser un partido con mucho más espacio que no tengo dudas porque ellos juegan con los dos contenciones pero largan los dos laterales los dos volantes ofensivos que pueden jugar de un lado Rolomo pueden jugar del otro lado Villalba o Cabral no va a ser un partido duro va a ser un partido duro para los dos ¿sí? gracias ¡Gracias!